El hijo de Alfredo Adame, Sebastián, ha generado gran preocupación entre sus seguidores al publicar fotos impactantes de su rostro fuertemente golpeado en la cama de un hospital. Aunque algunos pensaron que se trataba de un incidente reciente, Sebastián aclaró la situación y explicó que las imágenes corresponden a un accidente que ocurrió en 2017. A través de Twitter, el joven compartió las instantáneas junto con un mensaje significativo en el que expresaba su determinación de no ocultar quién es ni sentirse mal por ser gay. Esta declaración recibió numerosos mensajes de apoyo y admiración de sus seguidores, quienes se mostraron preocupados al verlo gravemente herido. Sebastián mencionó que este episodio le brindó la confianza para revelar abiertamente su orientación sexual a su familia. En vista del próximo mes del orgullo, decidió compartir las fotos como parte de su historia personal. Es importante destacar que el joven ha estado envuelto en polémica debido a las declaraciones controvertidas de su padre contra la comunidad ICTICI. A pesar de que Alfredo Adame ha participado en la marcha del orgullo y en eventos a favor de la comunidad, recientemente hizo comentarios ofensivos hacia el actor Polo Morín, a quien llamó loca y mariquita. Sebastián también reveló en el pasado que no ha recibido apoyo por parte de su padre en relación con sus preferencias sexuales, lo que ha generado frustración en su relación familiar. Esta situación pone de manifiesto los conflictos y tensiones en torno a la aceptación y el respeto hacia la diversidad en el seno de una familia conocida en el ámbito público.